Gran Matador está junto a nosotros para ponerle más música a usted, que nos sintoniza desde diferentes partes en el país chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, ¿todo bien? Bueno, sí, amaneciendo, gracias por la invitación y pues con muchas pilas para este carnaval que ya está a la vuelta de la esquina. Oye, ¿listos para vivir el carnaval y vivirlo bien? Preparadísimos, sí, viniendo a promocionar pues el evento para el 24 y 25 de febrero, vamos a estar en el Hotel Torino junto a nuestros grandes hermanos de Iruicho. Perfecto chicos, 24 y 25 Hotel Torino, ¿verdad? Sí, 24 y 25. Vamos, cuéntenos por favor un poco la canción que nos van a interpretar hoy. Bueno, vamos a estar con la canción que se oye de fondo, Baila Sola. Es muy bueno ese tema. Para todas esas chicas que no necesitan de nadie, de ningún hombre para pasarla súper bien. Eso, muy bien, dígalos. Vamos con la música, señor director, Gran Matador, acá en el día. Presentando el grupo, el gran matador y su éxito, Baila Sola. Te veo bailando sola, me miras y no me dices na', tu cuerpo se empieza a calentar, te gusta, te gusta. Y lo cundieron con las palmas arriba, quiero ver, haciendo así, como yo, yo, yo. Te veo bailando sola, me miras y no me dices na'. Tu cuerpo se empieza a calentar, te gusta, te gusta. Después se me comienza a acercar, y tú me empiezas a coquetear. Es algo que no puedes evitar, ven ya, entregate ya. Dame lo que quiero, sabes que te deseo, no me pongas, pero, porque aguantar no puedo. Haciendo palma, haciendo palma, porque llegó al sonido del tambor. El gran matador, el gran matador, pero con clase, papá. Te veo bailando sola, me miras y no me dices na'. Tu cuerpo se empieza a calentar, te gusta, te gusta. Después se me comienza a acercar, y tú me empiezas a coquetear. Es algo que no puedes evitar, ven ya, entregate ya. Dame lo que quiero, sabes que te deseo, no me pongas, pero, porque aguantar no puedo. Dame lo que quiero, sabes que te deseo, no me pongas, pero, porque aguantar no puedo. No, 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 no. Y al sonido del tambor, el gran matador. Escucha. Ahí nomás. Dición. 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 math. Gracias.